Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Esta semana se aprobó en el Congreso la reforma en telecomunicaciones y con ella habrá una mayor competencia en el sector y mejores precios y servicios en televisión, telefonía e internet en beneficio de todos los ciudadanos. Para hablar sobre el impacto que tendrá esta reforma en la economía, democracia y sociedad de nuestro país, como cada semana, saludo con gusto a Verónica Ortiz. Verónica, ¿cómo estás? A Luis Carlos Ugalde, ¿cómo te va? Hola, Javier. Y a Pepe Ureña. Buenas noches. Yo soy Javier Oliva Posada. También están con nosotros la senadora Annalilia Herrera Ansaldo, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. Annalilia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, al contrario, gracias. Y se encuentra también el diputado por el Partido de Acción Nacional, Juan Pablo Adame, presidente de la Comisión de Agenda Digital y Tecnologías de la Información. Juan Pablo. ¿Qué tal, Javier? Gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a ver a la nota introductoria. Aprobado en lo general y en lo particular. El Congreso de la Unión aprobó las leyes reglamentarias de la reforma en telecomunicaciones impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a abrogar una ley federal de telecomunicaciones que tiene 19 años de haberse publicado. Con esto se promueve en el sector una cancha pareja, más jugadores y un árbitro fuerte. Este es un momento histórico. La reforma de telecomunicaciones cambia por completo las reglas de juego. En la legislación secundaria queda establecida la medición de preponderancia por sectores. Es decir, el operador debe sumar más de 50% de presencia a nivel nacional en todos los servicios que componen cada sector para ser considerado preponderante. En reacción, América Móvil, controladora de Telmex y Telcel, informó su decisión de desincorporar y vender activos para dejar de ser preponderante. No es a favor ni es en contra de ninguna empresa. Que quede claro, lo malo no es que existan empresas como Telmex, Telcel o Televisa. Lo malo es la falta de competencia en la que operan esas empresas. Las leyes secundarias en telecomunicaciones promoverán que los mexicanos cuenten con más opciones, mejores servicios a menor costo, fortalecimiento de los derechos de usuarios ante prestadores de servicios y cobertura donde actualmente no la hay. En los servicios de telefonía, en los servicios de internet, en el servicio de televisión, porque es parte de la reforma que tiene esta materia de telecomunicación. La reforma de telecomunicaciones genera todos estos beneficios que van a ir sintiendo los mexicanos. La reforma en telecomunicaciones y sus leyes reglamentarias traerá los siguientes beneficios. Desaparece el cobro por larga distancia en telefonía fija y móvil. Los saldos de prepago se respetan por el plazo de un año. Antes era de solo dos meses. Consulta de saldo sin costo en telefonía celular. Atención especializada a los usuarios con discapacidad. Mayor acceso a internet. Portabilidad si se cambia de empresa telefónica. Derecho a exigir resarcimiento si existen fallas en el servicio. La garantía de respeto al uso de internet. Garantía de transición a la televisión digital. Además, los suscriptores de TV de paga podrán ver canales de TV abiertas sin costo adicional. Y por último, se aplicarán fuertes sanciones a las empresas que obstaculicen la competencia. Con estas reformas, se espera que el sector telecomunicaciones y radiodifusión detone inversiones estimadas en 700 mil millones de pesos. Muy bien, pues para dar inicio a esta mesa cuadrada, le pediría a la senadora Annalilia Herrera que nos hablas, Annalia, un poco de los principales aspectos que contempla esta reforma. Si bien ya escuchamos algo en la introducción, sin embargo, desde tu perspectiva y siendo el Senado de la República la Cámara de Origen para esta discusión, ¿qué podrías resaltar a ese respecto? Mira, yo creo que es una legislación importante porque es una legislación que es acorde a los avances tecnológicos que hoy tiene el país y tiene el mundo, no somos una isla. Pero también que parte de reconocer que tenemos enormes necesidades en lo social que en gran medida pueden ser aliviadas, en una parte quizás, si dejamos de lado los monopolios que han afectado a este país en la calidad de contenidos, en la calidad del servicio y desde luego en las tarifas injustas y en lo muy rehenes que hemos sido muchos mexicanos, millones de mexicanos, pues de contar con una sola ventanilla para muchos casos. Entonces creo que es una reforma positiva que reconoce derechos de audiencias y que sobre todo piensa en los usuarios. Muchas gracias, Annalia. Juan Pablo, igual en ese mismo sentido te pediría, más o menos desde tu perspectiva, ¿cuáles son los aspectos más notables a destacar de esta muy importante reforma? Muchas gracias, Javier. En primer lugar, nosotros asumimos la paternidad de la reforma en telecomunicaciones y por supuesto también en la ley, porque participamos en la negociación, en la elaboración y tenemos muy claros cuáles son los beneficios que tiene para la ciudadanía. Poder escatimar los logros, pues me parece también muy mezquino, porque hay muchos beneficios para la ciudadanía identificados en internet, identificados en las telecomunicaciones, en los servicios de telefonía fija y móvil e identificados también en la televisión. Así que me parece una reforma y leyes también que abarcan de manera integral la nueva era que vamos a vivir en nuestro país, una legislación que se tenía que adaptar para este nuevo tiempo, para poder democratizar los medios y para poder encontrar cuáles son los beneficios que nos puede dar la convergencia y por supuesto también lo que implica el tener internet para todos los mexicanos. Sí, y tocas un punto muy importante que ya adelante lo trataremos, ¿cómo fue el proceso de negociación estrictamente parlamentario, de las votaciones de los grupos respectivamente en la Cámara de Senadores y Diputados? Pero bueno, para dar entrada a la participación de mis compañeros, Verónica, por favor. Gracias, Javier, y bienvenidos. La pregunta aquí es, a diferencia de otras reformas en las que se ha dicho que el periodo de implementación y sobre todo ya cuando veremos los beneficios van a tardar mucho, me refiero por ejemplo a la reforma energética que está en curso de aprobación, parece ser que aquí va a haber beneficios mucho más próximos y más inmediatos para la población. Yo les pediría que nos dieran una idea de en cuánto tiempo se van a ver estos beneficios, sobre todo lo que se habla en materia de internet y de telefonía, el plazo para la licitación de las nuevas cadenas de televisión, es decir, de qué plazos estamos hablando para la ciudadanía. Ana Lila, por favor. Mira, yo creo que se ha dicho mucho de estos beneficios, por ejemplo, quitar el cobro de larga distancia a partir del próximo año. Yo quisiera hablar de los beneficios en contenidos. Creo que pudimos ir más allá siendo autocríticos, pero hay avances muy importantes como la vigilancia del interés superior de la niñez en los contenidos. Yo espero que sí haya sanciones para quienes infrinjan la calidad de contenidos, por ejemplo, o la clasificación. Hay una coordinación estricta con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, y hay facultades exclusivas para el IFETEL. Entonces, va a ser muy interesante. Aquí el maestro Hugalde ha sido muy reiterativo sobre cómo tendremos que vigilar, y yo coincido, a estos organismos autónomos constitucionales, que es el caso del IFETEL. Habrá que ver, pero es una apuesta finalmente de dar un paso adelante y que tengamos mejores contenidos de calidad. Perdón, ahorita que lo mencionas, los derechos para personas con discapacidad también quedaron contemplados. Es muy importante. Así es, son el 10% de la población, merecen un trato acorde a lo que son personas, como el resto. Sí, claro. Juan Pablo, nos queda un minuto antes de irnos al corte, si quieres hacer esa pregunta. Vamos a estar muy rápido. La larga distancia de nuestro país se elimina el 1 de enero del 2015. Los dos nuevos canales de televisión, la licitación, arranca en septiembre. Y los 250 mil sitios públicos para poder conectar escuelas, hospitales y edificios públicos se tiene una meta para el 2018. Actualmente ya se están conectando Colima, Tabasco y Sonora. Muchas gracias. Fue bien rápido este primer bloque. Vamos a regresar con Luis Carlos Urelli y con Pepe Urella. Muy bien, pues ya estamos aquí de vuelta en nuestro primer corte y ahora te escuchamos Luis Carlos, tu intervención. A mí me gusta en el balance la reforma de telecomunicaciones, mucho. Pero quiero saber qué es lo que a ustedes no les gusta. Algún detalle, algún tema, algún aspecto que si fuera por ustedes lo habrán hecho diferente. En mi caso creo que avanzar en la calidad de los contenidos habría sido mucho más. Hay un avance sin duda. Estamos mejor con esta regulación que la anterior sin duda. Pero creo que pudimos avanzar mucho más. Eso es lo único que no te gusta. Yo creo que en general está pensando en los usuarios, está pensando en los derechos de las audiencias. Y ese es el motivo de cualquier ley y de cualquier política pública. Y en el tema de contenidos, ¿qué habrías puesto para que fuera más avanzada? Creo que deberíamos tener sanciones más claras. Es que si hoy vemos mucha legislación, hay contenidos que no deberían estar al aire. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo contenidos que están plagados de violencia, que están propiciando estereotipos, desde mi punto de vista, muy trillados y muy negativos en contra de las mujeres, etcétera, etcétera. Y el riesgo de eso puede ser la censura, ¿correcto? El riesgo es la censura. Bueno, creo que esta parte quedó muy clara porque hubo muchos falsos debates. Queda clarísimo que no habrá censura y queda redactado en la ley. Sin embargo, creo que sí podemos ir, no a una pre-censura, pero sí a hacer propuestas concretas de cómo mejorar esos contenidos. Y que ojalá la competencia también propicie que cada vez sean de mayor calidad. Y controles sobre los medios hay en muchos países también. ¿Qué no te gusta a ti, Juan Pablo? Son dos elementos. Primero, decir que se centró el debate en si era preponderancia por sector o por servicio. Creo que nos quitó mucha riqueza dentro del propio debate. Creo que hay un tema muy pendiente que son los medios públicos, en donde no tuvimos el suficiente arrojo a ir por más, a darles mucho mayor presupuesto, a tener establecidos cuáles son los límites, los alcances y el futuro de los medios públicos. Y un segundo que tiene que ver con internet. El bloqueo de las señales, la retención de datos y la geolocalización. Puedo decir que estoy de acuerdo en el fondo, en poder colaborar con la justicia. No me gustó la forma en cómo quedó redactada. Son los dos únicos elementos en donde yo, digamos, me quedé insatisfecho, pero no limita el voto a favor que nosotros dimos como Partido de Acción Nacional. Muchas gracias. Pepe, por favor. El primer resultado de la reforma ya está. El Telmex desincorpora acciones, una serie de cosas. ¿Eso es desincentivar la inversión, uno? ¿Es favorable para la reforma, para el resto de la reforma de esta medida o no? Yo creo que no. Yo creo que, al contrario, es la primera palomita que le podemos dar a las leyes y a la reforma, porque lo que plantea la reforma y la ley es dar un marco en el cual se genera la competencia. La reacción de América Móvil fue precisamente entendiendo ese marco y decir, si estas son las reglas, yo me adapto a estas reglas, quiero dejar de ser preponderante, porque ese también es el objetivo de la ley y de la reforma. Que en algún momento, tanto Televisa como América Móvil, dejen de ser preponderantes, porque en el momento en que eso suceda, se abre la competencia, se mejoran los precios y, por supuesto, la calidad de los mismos servicios. ¿Tú quisieras apuntar algo sobre este mismo aspecto? Bueno, simplemente que hubo muchos falsos debates en torno a si era por sector o si era por servicio. Es una reforma congruente con la reforma constitucional, que, por cierto, para que veamos las incongruencias en las votaciones, fue votada mayoritariamente. En el caso del Senado solo hubo tres votos en contra, que fueron del grupo parlamentario del PT. Y, bueno, resulta después que no, que no queríamos. Si nosotros hubiéramos cambiado el sentido, pues resultaría que la resolución del IFETEL, que califica como preponderantes a Televisa y América Móvil, habría sido ilegal. Entonces, de ese tamaño las incongruencias. ¿Por qué puede prevalecer la confusión retórica respecto a este tema de la preponderancia? Porque ocurre, y creo que eso es lamentable, que una reforma con tantos aspectos positivos acabó encuadrada en sí, se beneficiaba o no a Televisa por el sector o por el servicio. ¿Qué puede ocurrir? ¿Por qué quienes pusieron este debate ganaron la batalla mediática? No sé si la ganaron, porque yo no sé si la sociedad se va a preguntar por qué votaron en contra de que se hayan aprobado cuestiones a favor o en contra de muchos abusos que venían ocurriendo. Mira, hubo debates mediáticos, y creo que es eso, y creo que sí, el reto de quienes votamos a favor es difundir no solo los beneficios, sino también desdibujar estas mentiras que se repiten hasta parecer verdad. El tema de conflicto de intereses, por ejemplo. En el caso del Senado, que hubo ahí acusaciones de parte de la mesa directiva, que aunque no tiene facultades expresas para eso, dio vista a la Contraloría de esta petición que incluso hizo el presidente del PRD, a la mesa directiva del Senado, pero yo debo decir que ni en la discusión técnica, ni en la votación, ni en la discusión en el Pleno, estuvieron quienes tienen algún vínculo con el sector. Entonces creo que bueno, porque lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero insisto, hay como este debate mediático de calumnia que algo queda. Verónica, querías apuntar. Sí, bueno, ya que introdujeron el tema, me parece interesante saber de parte de ustedes cómo se vivió justamente este proceso de votación, porque sin duda para la opinión pública y para los que estamos fuera, pues fue un poco de sorpresa el encontrarte con que después de haber habido un respaldo unánime a la reforma constitucional, pues a la mera hora el PRD vota en bloque en contra, el PAN se divide en el Senado, también hay alguna división interna, entonces, ¿cómo lo vivieron ustedes y qué balance tienen de esto? Yo coincido con la incongruencia que se menciona de parte de las izquierdas, no se puede decir que se está a favor de la ciudadanía y votar en contra de la larga distancia, no se puede decir que se está a favor de la ciudadanía y votar en contra de que la gente pueda tener su saldo de manera gratuita, que la tarjeta de prepago de 100 pesos, en donde el 85% de las líneas son de este servicio, que puedan cobrarse de manera íntegra y que tus 100 pesos valgan 100 pesos y votar en contra precisamente de esto. Me parece que las incongruencias de este tipo se tienen que dejar manifiestas por otro tipo de intereses que pueden estar alrededor del voto en contra y no tanto por los votos a favor que se podían dar, por las medidas que se aplican de manera inmediata para la ciudadanía y que son beneficios que van a ver el primero de febrero en su cuenta, cuando ya tengan todo de manera transparente mucho más clara y que sea un beneficio para su bolsillo, que es lo más importante. Esperemos que así sea. Muy bien, vamos a ir a nuestro segundo corte y regresamos con Pepe Ureña. Muy bien, ya estamos aquí de vuelta analizando este muy interesante tema de las reformas en materia de telecomunicaciones. Pepe Ureña, adelante. Sí, Juan Carlos, tú hablabas de los medios públicos. Es una tarea pendiente. ¿Qué debe hacerse? ¿Cuál es la siguiente fase para que el Estado tenga presencia, sobre todo en televisión y radio? Lo primero es poder establecer cuáles son los alcances que se van a tener, por ejemplo, con este nuevo canal del Estado. Nadie quiere que este nuevo canal sea solamente de propaganda gubernamental, sino que pueda tener otros fines, fines culturales, diversidad de opinión, pluralidad. Y creo que ahí es en donde tenemos que centrar nosotros también el debate de lo que queremos de este nuevo canal. Yo creo que desde la ley se dejan claras las bases, pero como toda ley es perfectible y tendremos que revisar cuál va a ser el presupuesto con el cual va a contar, cuáles serán las personas que integren y que puedan generar la línea dentro del propio canal público. Y yo creo que ahí es en donde estaremos trabajando en los próximos meses. Annalia, en ese sentido, los medios públicos que apuntaba Pepe Ureña. Sí creo también y coincido que fue donde pudimos avanzar mucho más. Son fundamentales y creo que tenemos ejemplos. Bueno, estamos aquí hoy, está Canal 11 que tiene un prestigio. Yo lo permito hablarlo como mamá. Yo soy muy feliz de prenderles a mis hijos el Canal 11 de televisión porque tengo certeza absoluta de los contenidos. Vaya, hasta yo lo disfruto, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que pensar en las nuevas tecnologías de la información como una posibilidad de insertar a México en la sociedad del conocimiento y como una posibilidad de acercarnos ambiciosamente a comunidades que han carecido de todo. Muchas comunidades hoy en México pasaron de la telefonía móvil sin pasar por la telefonía fija. Es un fenómeno la tecnología. Utilicémoslo para bien y creo que sí podemos avanzar mucho más. Yo creo que no está dicho todo. Hay que ver cómo avanzan los temas de competencia económica y desde luego en materia de contenidos, de impulso a los medios públicos, hay mucho que hacer todo. Claro. Bueno, ahora en mi calidad de moderador no puedo quedar sin poder participar. Una pregunta y que lo apuntamos un poco antes de empezar el programa. Sí, bien, es un primer paso muy importante, sin duda alguna, como en su momento fue la Ley de Seguridad Nacional, esta también lo es. Sin embargo, sí creo que quedó ausente en la discusión y en la redacción de la ley la consideración de los intereses del Estado mexicano en materia de seguridad nacional. En estos días supimos cómo el gobierno de Angela Merkel expulsó a dos importantes funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en ese país porque estaba acreditada su participación en labores de espionaje. Es decir, venimos también de las revelaciones de la National Security Agency a través del ex analista Edward Snowden. Y entonces a mí me preocupa que no esté contemplado este resguardo de sitios críticos, de información sensible del Estado mexicano, que puede tener implicaciones muy serias, no solamente para el futuro del Estado, sino para la conducción de políticas y de programas. En ese sentido, ¿qué habría que hacer o qué habría que ponderar en este inicio de la aplicación de la nueva ley? Ya se verán algunos beneficios, como apuntaba Juan Pablo hace un momento, tú mismo, Ana Lilia, también. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta materia de telecomunicaciones y la consideración respecto a los asuntos de seguridad nacional en materia de telecomunicaciones, que en este momento es fundamental? Bueno, acabamos de ver un fallo de la Corte, ocho votos a favor, tres en contra, de que, por ejemplo, de esta norma de geolocalización, para que la PGR pueda intervenir o ubicar teléfonos que están vinculados con el narcotráfico, con secuestros, con extorsiones. Yo creo que ahí la ley está obligada a ver el bien de la mayoría, el bien superior. Y creo que muchos de los temores también son fundados, porque los excesos del poder tampoco son buenos. No hubo grandes avances en este tema. Creo que todavía tendrá mucho que demostrar la ley, pero van habiendo avances en este tema. Ahora, insisto, creo que el reto es cómo sí utilizar estas herramientas tecnológicas para bien de la mayoría de la sociedad y no para intereses políticos o personales. Sí, desde luego. Juan Pablo. Estamos hablando de 103 millones de líneas de teléfono. Estas 103 millones de líneas van a tener que retener los datos por 24 meses. Creo que sí hay que aclarar los puntos del debate, porque se ha dicho, bueno, te van a retener los datos durante dos años. Hay que decir que la reforma del 2008 ya planeaba y ya establecía los 12 meses de retención de datos de parte de las empresas. Lo que nosotros hemos argumentado y por eso lo reservamos es que estos 12 meses adicionales, de manera remota, pues para nosotros ya era un exceso, creemos que se tiene que declarar muy bien cuáles son las autoridades que pueden tener esta facultad de retener los datos, de geolocalizar, de bloquear señales, para que con toda transparencia sepamos quiénes son, cómo se puede operar. Ese es el único elemento de crítica que nosotros hicimos, porque insisto, en el fondo todos queremos colaborar con la justicia. Creemos que la geolocalización, por supuesto que ha ayudado a retener algunos criminales. Creemos que la retención de datos también son elementos que pueden ayudar para que en determinado momento, en algún juicio, también se pueda castigar a alguien por algún delito que se hizo. Pero acotemos y pongamos transparencia. Un elemento muy importante que nosotros considerábamos y pusimos sobre la mesa como propuesta, la transparencia estadística. Que todos los mexicanos tengamos como derecho el saber si en algún momento se nos geolocalizó, se retuvieron nuestros datos y por qué se hizo eso. Porque no podemos poner a todos con la misma vara, sino que podamos tener este derecho de decir, oye, yo tampoco soy un agente que va en contra de la seguridad nacional. Solo soy un ciudadano que se compró un teléfono celular para poder tener un negocio, para poder comunicarse con su familia. Ahí es en donde nosotros queremos acotar y creemos que esta propuesta, si no avanza por la acción de inconstitucionalidad que vamos a meter, pues lo presentaremos como iniciativa, porque ahí es en donde creemos que esté el detalle más mínimo que hay que modificar. Claro. ¿Puedes hacerle una pregunta justo de eso? ¿Tienen los votos para esta acción de inconstitucionalidad? Porque si se va uno a los votos en contra que se dieron en la ley no alcanzan, pero viendo los votos de las reservas que se hicieron, quizá es ahí donde está. ¿Es PAN-PRD? El voto de la reserva que se tuvo respecto a este tema que fuimos unidos, PRD, Movimiento Ciudadano, PT y PAN, sí dan para poder promover esta acción de inconstitucionalidad respecto al 189 y 190. Es muy importante aclarar aquí el debate respecto a estos dos artículos y solamente para poder aclarar estos temas. Muchas gracias. Aunque no lo crean, estamos en la recta final. Entonces, quisiera que ya más allá de preguntas y reflexiones, dieran sus conclusiones todos los integrantes de la mesa. Comencemos por Verónica. Gracias. Muy breve. A mí me parece que es un paso adelante. No solo una de las reformas más importantes, digamos, presentadas al amparo del Pacto por México y en el cual yo sí veo un valor de haberse unido las fuerzas políticas para, digamos, echar adelante estas reformas que nos están poniendo al día en muchos temas y, como decía Annalia, en un tema sobre todo tan dinámico como es el de las telecomunicaciones, radiodifusión, con los avances tecnológicos. Me queda claro que habrá que ver cómo funciona y habrá que ver no solo cómo se implementa la ley, sino cómo funciona el órgano regulador, el nuevo instituto, y a lo cual, pues, esperaríamos que justamente las fuerzas políticas estuvieran muy pendientes de la evolución y de la implementación y, en su caso, de corregir lo que haya que corregirse. Luis Carlos Ugalde, muchas felicidades. Gracias. Muy buena conclusión, muy precisa. No, espléndida. No me parece muy buena conclusión. Sí, no, creo que hay muchas ventajas, qué bueno que se haya dado el paso. Sí los felicito porque se pusieron de acuerdo, no en la totalidad, pero sin mayoría. Pero me quedó una duda, ¿por qué no se metieron datos como lo de los penales para bloquear las señales en la geolocalización de los penales? Lo comentabas. Dado que hay un asunto de seguridad pública y, según algunas estadísticas, como el 70% de los delitos salen, se originan desde los... Sí, sí aclara para los penales, sí, el bloqueo de las señales. Ya no habrá señales en los penales. Así es, se pueden bloquear las señales. Un minuto, Pablo. Bueno, el diálogo y el acuerdo generan resultados. Creo que eso es lo más importante respecto al Pacto por México, que fue la que le dio fruto a esta reforma y a esta ley. Y yo creo que los beneficios los vamos a tener a partir de ya. Yo espero que el presidente pueda promulgar ya esta ley en las próximas semanas y que tengamos ya muy claro cuáles son los beneficios en el bolsillo de los mexicanos, que es lo que más nos interesó de esta reforma. Sí, de hecho ya está anunciado que en los próximos días el presidente la promulgará y pasará a ser publicado en el diario oficial de la federación. Ana Lilia, por favor, senadora. Simplemente señalar que la aprobación de esta ley, por amplia mayoría en ambas cámaras, demuestra que en México podemos ponernos de acuerdo. Y quita muchos mitos, ¿no? Se decía que el hoy presidente de la República era el candidato de los medios. Bueno, él dio el saque de salida con la reforma constitucional, con la propuesta de legislación secundaria. Y desde luego hay un equilibrio en el Congreso que hizo enormes aportaciones todas las fuerzas políticas, incluso los que votaron en contra, se los reconocemos, a esta nueva reforma que tiene que servirle a los mexicanos. Finalmente es el ejercicio de la democracia, la pluralidad y el debate. Bueno, pues muchas gracias al diputado Juan Pablo Adame, a la senadora Ana Lilia Herrera, Luis Carlos Jugalde, Verónica Ortiz, Pepe Ureña. Se les pide a ustedes, Javier Oliva. Nos vemos en la próxima Mesa de Cuadrado. Gracias. Mesa de Cuadrado. Mesa de Cuadrado. Mesa de Cuadrado. Mesa de Cuadrado. Mesa de Cuadrado.